En 10 sectores de Tulancingo, la Administración Municipal ejecuta obra pública del ejercicio 2022 y concretamente 15 acciones de obra pública, en su gran mayoría pavimentaciones y un puente vehicular. Este paquete de obra corresponde al programa FAIMS 2022 y representa una inversión superior a 16 millones de pesos. Los sectores donde se ejecutan pavimentaciones son Santa María Asunción con la edificación de concreto hidráulico de la calle Insurgentes. Asimismo, se ejecutan tres acciones de pavimentación en la colonia El Paraíso, en las calles de Ana Laura Riojas de Colosio, Eulogio de la Barrera y Calle Cerrada de Natividad. En la Colt La Palma se desarrolla la pavimentación asfáltica del acceso principal y se tiene como alcances la intervención de 417 metros lineales. En Rincones de la Hacienda se ejecuta la pavimentación de acceso en una extensión de 278 metros lineales. En la colonia Agüehuetitla se ejecutan guarniciones y banquetas de la calle del mismo nombre, así como un puente vehicular en la calle Acuamarina y Prismas. En Jaltepec avanzan obras de pavimentación de la calle 4 de Octubre. En Metilatla se desarrollan trabajos de pavimentación de la calle 12 de Diciembre, incluyendo también beneficios de infraestructura para el surtido de agua potable e igualmente se edifica concreto hidráulico en la calle Mississippi. En Santana o Itlalpan avanzan trabajos de pavimentación en la calle Industriales. En Loma Bonita se construye pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Cedro. Y finalmente, en Santa María del Chico se ejecuta la pavimentación y guarniciones y banqueta de la calle 7. El referido paquete de obra cuenta con avances que oscilan entre el 50 y 70 por ciento y el compromiso de este gobierno es culminarlas este mismo año a fin de revertir el rezago de infraestructura destinada a servicios e igualmente elevar la calidad de vida en un acto de justicia social, siendo esta la premisa del presidente municipal, Jorge Márquez Alvarado. Para que Tulancingo avance.